voy a intentar sacarme esta espina ayer ayer podando mis rosales se me clavó esta espina y mi hijo quiso sacarla pero me dolía horrible está profunda parece que ahí viene es que ya como fue desde ayer ya le lloró ah duele ya le sale agüita ayer nomás le salía sangre salió 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 miren estaba bien grande con razón me dolió horrible estaba bien profunda perra no manchen estaba bien grande ay gracias a dios ya salió bye bye